Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración, una con pronóstico reservado y tres con carácter leve, debido a un accidente de tráfico registrado en la Nacional 634 en Entriago, Villa Mayor, Consejo de Piloña, Asturias. En el accidente se vieron implicados un autobús, una furgoneta y un turismo que, por causas que se desconocen, colisionaron en la citada vía. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, el SAMU, los cuatro heridos fueron trasladados al Hospital de Arriondas. La de mayor consideración es una mujer de 90 años de edad que presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, traumatismo torácico de pronóstico reservado. La mujer tuvo que ser escarcelada del turismo por efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el SEPA, con base en los parques de Piloña y Cangas Donís. Para liberar a la herida que viajaba en el asiento del copiloto del turismo afectado, los bomberos quitaron el pilar del vehículo y retiraron la puerta, posteriormente en coordinación y evacuaron a la afectada inmovilizada con collarín y férula de extracción, con ayuda de la tabla de rescate. Los otros tres heridos, de carácter leve a falta de más exámenes y hasta nueva valoración médica, también fueron trasladados al mismo centro hospitalario. Se trata de una mujer de 33 años de edad que presentaba policontusiones, un menor de 17 años de edad con dolor en una rodilla y un varón que presentaba dolor rumbar.